Y hola mi nombre es Sofuri y estamos en Fortnite Battle Royale para hablar sobre la nueva actualización. Después de que metiera Fortnite lo que viene a ser el plasma, una maravilla que nos da vida y escudo a más no poder, pero que cuesta encontrarla, eso sí, cuando la encontramos se agradece, tenían que meter algo muy diferente, algo que digamos, madre mía, siempre nos sorprenden y nos han vuelto a sorprender en el lanzamiento del parche 2.4.0, el cual se ha retrasado para poder pulir y eliminar algunos errores. Cuando haya una fecha concreta lo harán saber. Han habido bastantes problemas esta última semana en Fortnite, por ello han solucionado la mayoría de todos estos y por la paciencia y la comprensión durante todos estos momentos, en recompensa han añadido varios regalos. En Battle Royale han dado 20 estrellas de batalla y en salvar el mundo han dado 1.600 de oro de temporada. El parche viene cargado de correcciones de errores para Battle Royale y algunos añadidos muy divertidos para salvar el mundo. Entre las fantásticas cosas que vienen y algo que estáis esperando muchos, viene la mini-goon. Para controlar el campo de batalla con auténtica potencia de juego gracias al nuevo añadido para Battle Royale. Y es que este arma es tremendamente grande, con muchísimas balas para matar y además revienta de lo que no está escrito. Claramente la han integrado gracias a salvar el mundo en el cual ya estaba esta misma arma que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La fogata acogedora claramente seguirá estando entre nosotros y las mejoras del parche en cuanto a las armas han sido en la pistola con silenciador, en la cual se han reducido las posibilidades de que aparezca la variante rara un 20% y se han reducido las posibilidades de que aparezca la variante legendaria un 33%. Un arma que a mi parecer es demasiado buena y se encuentra demasiadas veces, ya sabéis que yo por lo general suelo utilizarla bastante. En cuanto a la jugabilidad se ha añadido la opción correr automático con mando. Esta opción permite habilitar y deshabilitar la funcionalidad de correr automático en mandos y se puede habilitar la opción correr automático lanzada con el parche 2.3.0 al hacer doble clic en el stick izquierdo del mando. En cuanto a la corrección de errores de la jugabilidad, se han corregido algunos errores en áreas en las que el paisaje se encontraba por debajo del suelo, esto provocaba en ocasiones que la mayor parte de la estructura pareciera estar bajo tierra y ahora los jugadores pueden disparar a través de la portería de fútbol. En general la corrección de errores es que se ha corregido un cuelgue del cliente que era provocado por un indicador sonoro, también otro que impedía a los jugadores cancelar el silenciamiento de otros jugadores en la sala, que se mostraba el modelo de personaje incorrecto en la sala o que las paredes aparecieran resaltadas al mirar una puerta. En cuanto al rendimiento, se han corregido tirones del cliente que podían ocurrir al encontrar el bidón de plasma en el juego, se han implementado mejoras de rendimiento en el motor para la forma de procesar la colisión de eventos superpuestos y se ha reducido el uso del ancho de banda de red cuando los jugadores caminan y cuando se quedan quietos. En el EU se ha eliminado la opción de botón innecesaria que aparecía a la izquierda del módulo de noticias, se han añadido un contorno destacado alrededor de las casillas de la tienda de objetos al seleccionarlas en consola, se ha corregido un error que permitía que abriera el antiguo menú radial de elección de trampas, este menú radial ya no se usa para seleccionar trampas, se ha corregido un error que provocaba que los iconos de las armas no se mostraran correctamente en algunos casos en la barra de acceso, también algunos puntos del mapa y minimapa que aparecían renderizados en negro, el suelo bajo el héroe que no aparecía al previsualizar gestos en la taquilla o la tienda de objetos y también algunos gestos que aparecían desplazados y se veían de seguido. En cuanto a la animación, se ha ajustado la animación de la velocidad de bebida del objeto bidón de plasma a los 15 segundos correctos. El sonido se ha mejorado en cuanto a la espacialización del sonido de los cofres de botín al aumentar el volumen si los seleccionáis como objetivo, se ha eliminado el sonido de estática de los televisores en las salas de estar, se ha corregido un error de sonido direccional que se producía cuando otro jugador cambiaba a la escopeta y se han eliminado los sonidos de pasos de los gestos de bailar. En el mundo en general, se ha corregido la colisión que faltaba en una ventana en pisos picados, se ha corregido el paisaje que aparecía dentado a media distancia, se han corregido los artefactos titilantes que podían verse en ocasiones en los ríos al montar en el autobús de batalla, se ha corregido un error que provocaba que dos objetos aparecieran en la misma ubicación cerca de Soto Solitario, se han corregido algunas marcas en el terreno al sur de Acres Anárticos y se ha deshabilitado la colisión de las lianas en Charca Chorreante. Y salvar el mundo también ha traído varias mejoras que no voy a comentar de momento en este vídeo. Ahora, os dejo ya con la partida que hicimos en Escuadrón, espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, chao. Ahora, ahora, uno herido, ¿ves? ¡Toma! Tú también herido, ¿no? Me parece. La trampa. ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¡Ostras, hay un varios! Uno fuera. ¡Sube, Jack! Muerto, muerto. Y el Jack abajo esperando a que me maten, ¿sabes? No, he subido cuando has dicho que había varios, porque has tumbado a uno y pues ya estará. Joder. Terrible. Gracias, negra. De nada, hombre, low. Racista. Mira qué culo, mira qué culo te doy. Mira, mira cómo perreamos. Mira, mira, mira. ¡Eh! ¡Perrea, perrea! Para la izquierda y la derecha, para la izquierda y la derecha. Oye, ¿tenéis minipotea alguien? Sí, toma. Cuidado con la trampa, ¿eh? Que está aquí, que también no la he quitado. A ver si os la vaya a comer alguna hora. Toma, pilla. Aquí tenéis M4 azul, si queréis. Ahora la cojo. Si no, la quede difícil, ¿no? Hay dos. Ah, no, hay una K. La ha cogido ya. Hay una K azul. No, no soy capaz de darle, colega. Eh, dejo táctica azul, que prefiero la corredera. La esfera. ¿Tástica azul? Ay, eso sí la quiero. Hombre, claro que la quiere. Ahí, ahí, rompes. Buena Jack, hijo. Tío, a la Fausto le voy a pegar un escopetazo, ¿eh? Pues se ha ido a comer. Está feca. Pero se ha quedado ahí, ¿en serio? Sí, está debajo de la escalera. Mírale, ven. O matarlo. Si no, lo van a matar otros. O a lo mejor le da tiempo y viene. No se sabe. ¿A comer? No creo, no creo. Es que no ha dicho, me voy a comer. Ha dicho, ya está la comida o algo de eso. Ha dicho, ahora vengo, creo, pero no sé. Uy, me ha metido a la casa que no era. ¿Qué tal? Oye, si ha dicho, ahora vengo, será ahora vengo, ¿no? Le vas a matar. Sí, le voy a pegar un escopetazo. ¿Qué dices? Espérate un poco, ¿no? Un poco. Si casi nos matan. Y sigue aquí, en el mismo lado. Es que ni se ha movido de posición. Mírale. Mírale. Es que mírale cómo se ha quedado, ven. Te van a reportar al final. Te van a banear. Por matar a gente de tu equipo. Mira, Sofur. Es que mírale, tío. Mátalo, mátalo si quieres, va. Espérate, no quiero que le veas primero la posición. Es que no se ha movido. Mírale. No, ¿pero qué haces? Ha sido Jack, ¿eh? Yo no te he disparado. No le he matado a él. Míralo. Madre mía, no, no. Ya no me río, tío. De ni asco. Te has cruzado. ¿Me he cruzado? ¿Cómo que me he cruzado? Hombre, estaba yo apuntando y te has puesto por delante. Si lo iba a matar, Low, ¿para qué disparas tú? Para rematarle. Así vamos todos correlativos. Low, qué hostia te ha dado, colega. Me he dado cuenta. Quita más la corredera gris que la táctica azul. ¿Ahora te das cuenta? Sí, pero creéis que la táctica azul por lo menos sería correlativo. Que va. Pero no. Sigue siendo más potente la corredera. Y quita más la gris que la épica táctica. No jodas, ¿también? También. Mira el daño y lo verás. Lo que pasa es que tiene más crítico la épica. Oye, me caigo. ¿Será gilipollas, colega? No, 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 no. Tío, necesito un M4. Ojo, pero es que él ya coge y se mete el escudo ahora a él. En vez de decirme, toma, toma el escudo por haberte lo quitado. No. El tío... A ver si eres tú el que te has cruzado, tío. Hostia, que encima me he hecho a mí la culpa, tú. Hombre, no, espera. Estaba yo apuntando y coge y te metes por medio. Vaya. Será mi culpa. Hombre, pues sí que es tu culpa, la verdad. Yo no te he bajado vida, me has bajado tú. Pero, ¿por qué te has cruzado? Es que, ¿para qué te cruzas? ¿Sos furihón? Sí, a mí cada vez que se me cruzara alguien tuviese que disparar... Madre mía. Hay gente aquí en 240. Son dos equipos, ¿eh? Espera, esperate, que estás muy lejos. ¡Eh! Gente en fábricas con Franco, cuidado, ¿eh? Acierto que no tengo M4. Vale, muertos los dos. Muertos o tirados. Uno muerto... Joder, muertos todos. Listo. Hay gente en fábricas, ¿eh? Si hay M4, déjamela. Hay escopeta azul. Dos escopetas azules. Ese ya tengo. Quiero una M4, tío. Aquí hay. ¿Cómo vais de balas, tú? Tengo 40. De balas me sobran por todos lados. Pues dame, porfa, que tengo 40, ¿eh? Toma. Hay gente en las fábricas. Sí, sí. Estaban disparándose estos con aquellos. Mira, mira, si están aquí al lado. Están aquí al lado. Vamos a por ellos. Está aquí. ¿Dónde? No le oyes. Y cada vez está más cerca el disparador. O sea, los acaban de matar a uno de los equipos. Van a ir a lootearlos. Vamos a aprovechar. Estamos fuera del círculo, ¿eh? Lootea los low rápido. Que estamos fuera. Vale, uno, bueno. ¡Eh! Están tocados sin escudo, ¿eh? Los tres. Que los hay que quitar el escudo a los tres. Menos a uno. Cuidado. Poner otra barrera, ¿eh? Mierda, es que si me voy para acá a lo mejor me matan. ¿Ves? ¿Y para qué te vas para allá? Joder, para que me recuperarais. Que están cuatro. Tienen la tormenta, ¿eh? Hay que pirarse. Sí, sí, yo me voy ya. Pero ya, ya. Ya tienen la tormentita. Voy un momento echando la de individual que tengo. Hay que matar a esta gente, ¿eh? Que van a ir muy tocados de vida. Y hay que aprovechar. Sin escudo van. Eso desde luego. No, sí. Y uno que había tumbado yo. Que debe estar reventadísimo. Alá, pues gírate y a reventarlos. Eh, tenemos gente aquí. ¿Dónde? Aquí. Están arriba, creo. Sí. O abajo. Creo que arriba. Sí, arriba. ¿Cojo? Hostia, sniper. Están aquí, están aquí. Muerto, uno. Dale, 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 mambo. Que me revienta. Madre mía. ¿Qué te han gatao? No puedo, tío.